Atención, Oruro, cuidarse de los rateros. Rigochito Bombón, ¿por qué te acusan de ladrón? Yo no es ídolo, juro, sino que se muera mi suegra. Por fin en Oruro, la obra que está reventando taquilla a nivel nacional e internacional. Rigochito Bombón, ¿por qué te acusan de ladrón? Solo por travieso y juguetón. De ella pita el humor del pezón y además los taquipayas caicú. Único día en Oruro, domingo 16 de julio desde las 3 de la tarde en el Coliseo del Polifuncional de Economía. Precios populares, 40 y 30 bolivianitos, el rigucho, el pezón y los taquipayas en Oruro, el 16 de julio. ¡Lenduche!